Música Talleres, actividades lúdicas, recreativas, culturales y estrategias visibles en la que queda plasmado el entorno hacen parte de los espacios que hoy Corpo Bravá está implementando como estrategia de acción para el mantenimiento de complejo de páramos Urrao Frontino. Tenemos una actividad de educación ambiental que va acompañada de una parte lúdica, también de una parte educativa, unas charlas educativas y terminamos con la construcción de un mural. Es un esfuerzo institucional que al momento de implementarse une a las familias rurales en torno a la conservación. Todos se hacen partícipes entendiendo que los recursos son la posibilidad real de la vida. Hoy pintamos un mural donde se está mirando el oso de anteojos, el frailejón que es el que regula el agua hacia el suelo para mantenerla acumulada, para que se puedan crear los ríos y las cascadas. La naturaleza es muy bonita y el aire. Música Pues mucho aprendizaje por nuestros hijos porque aprenden mucho a cuidar la naturaleza. Esta actividad se extenderá por otras veredas, incluso municipios de área de influencia de Corpo Urabá. Nos vamos a estar desplazando a esos municipios que son Aureaquí, Frontino, Cañas Gordas y Giraldo, donde también estaremos realizando esta misma actividad con grupos de estudiantes y grupos ecológicos de cada uno de estos municipios. Los páramos son el hábitat de miles de especies de fauna y flora. Estas a su vez son las encargadas de regular y mantener el equilibrio. Equilibrio que garantiza agua y aire, dos recursos medioambientales necesarios para la supervivencia del planeta y quienes lo habitamos. ¡Vamos, vamos, vamos, para la vida!